Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Acuario para este 2020. Mi querido Acuario, este es un año lleno de satisfacciones, lleno de conocimiento y lleno de reencuentros. Veo mi vida que para este 2020 quieres recuperar algunas relaciones del pasado, amistades, familiares con quienes te peleaste, que la prima, que la tía Juanita, a la que no le hablas desde hace 10 años, está muy bien. La energía cósmica de este año, estas conjunciones de las que ya les hablé mucho en otros videos, están ayudando, están favoreciendo para esta reconciliación, para este acercamiento. Solamente te pido, sé sabio, el que tal vez tú ya ahorita tengas esta energía de reconciliación y todo esto, no significa que forzosamente las otras personas también estén en la misma sintonía emocional y energética que tú. Si realmente quieres pugnar, quieres resolver esta situación y quieres tener este acercamiento, solamente te pido por favor que seas muy sabio y que seas muy juicioso y que seas muy paciente. Ve con paso firme, decidido, pero lento, no esperes, insisto, que tú llegas y quieres agarrar a besos y abrazos a todo mundo y que te correspondan de igual manera. Máxime si hubo un distanciamiento demasiado agresivo, ¿ok? Insisto, veo reconciliaciones, veo cariño, veo complicidad, veo toda esta parte de alegría, de unión, de reconciliación con seres que tú querías mucho. Insisto, pudieran ser de la familia o pudieran ser viejas amistades que tenía tiempo que no veías, que por algún malentendido se distanciaron. Veo que vas a viajar, cielo, por ahí de febrero, marzo, veo algún viaje, probablemente viaje en agua, no sé, vas a viajar al mar, vas a transportarte en crucero, no lo sé. Veo un viaje y veo mucha agua, algún lago, alguna cascada, etcétera. Disfrútalo, mi vida, recuerda que al ser acuario, aunque tu elemento es el aire, a ti te trae muy buena suerte los lugares en donde hay mucha agua. Grandes peceras en tu casa, te trae muy buena suerte o en tu negocio, irte a purificar, a agua de lagos, lagunas, mar, todo esto te purifica integralmente y te bendice. Entonces, aprovecha este viaje y disfrútalo un montón. Máxime, si alguien más te invita, no dudes en aceptar la invitación. En el trabajo veo que las cosas van a estar bien. No van a estar tan ágiles ni van a estar tan prósperas como tú quisieras hasta mediados finales de entre marzo y abril. Ten paciencia de estos primeros 3-4 meses. Como quiera tú sigue alemacheteando, sigue trabajando con ese amor, con esa constancia que te caracteriza. Finalmente, después de estas fechas, como te digo, ya todos los pagos atrasados, los préstamos que estabas esperando, la gente que te debía dinero que te iba a pagar, te lo pagan. Todo ese dinero se te retribuye, pero ten paciencia, ¿ok? Mientras, pues no gastes de más, trata de vivir no escasamente, pero tampoco es momento de andar queriendo cambiar de celular o comprarte un carro nuevo. Ten paciencia, por favor. En la salud, tus nervios son lo único que me preocupa. Eres una persona que amas la naturaleza, amas a la gente y te amas a ti, mi vida, pero a veces tus nervios, estos cambios de carácter tan fuertes que tienes, insisto, al ser tu elemento el aire, obviamente de pronto estás en vientecito, de pronto estás en huracán y de pronto ya estás ahí mezclado con maremotos y terremotos y no sé qué tanto. Es normal, es parte de tu elemento, es parte de tu personalidad, pero también eso te hace ser una persona muy nerviosa y estos nervios siempre tienden a pasarte factura. Te preocupas demasiado, te angustias de más y entonces inmediatamente tienes problemas digestivos, de tu garganta, dolores de cabeza, insomnio y tú y yo sabemos que un montón de síntomas más. Todas las itis, gastritis, colitis, entonces trata de controlar el estrés, no trates de curar ya los síntomas ya cuando están. Digo, claro, ya traes la gastritis, pues tómate tu ranitidina, tu meprazol, etc. Pero ¿qué te parece si en vez de estar curando ya que estamos mal y entonces solucionamos el problema, ¿qué te parece si esta vez le damos un twist? ¿Qué te hace ahora nos adelantamos, nos anticipamos a esto y buscamos siempre estar tranquilos, siempre estar coherentes, siempre estar, aunque tengas todas estas variaciones en el carácter y todas estas emociones tan a flor de piel, porque aparte eres muy intuitivo y muy perceptivo, ¿qué te parece si tratamos de evitar las situaciones que más te estresan? No sé. A lo mejor tú eres de las personas que le encanta estar súper informado y el estar viendo las noticias y ver lo que pasó en tu colonia, en tu ciudad, en tu país y en los países aledaños, te tiene con un estrés y con una angustia tan terribles que honestamente no puedes ya ni dormir, o te sueltas llorando, o es cuando empieza esta inflamación intestinal, etc. ¿Qué te parece si entonces en vez de ver las noticias nos limitamos a leer el periódico? Es menos impactante leerlo que estar viendo el video con todas las imágenes, con toda la sangre, etc. Y tampoco te satures de información. Lo mismo con la familia. Mira mi vida, a veces te preocupas tanto por las personas que amas, si se enferman, si tienen dinero, si no tienen dinero, que a veces tú terminas más enfermo y terminas más complicado tú por toda esa preocupación que la persona de la que te estabas angustiando. No lo hagas, porque esto aparte de traerte problemas de salud, obviamente te trae problemas económicos. Independientemente de que enfermo no puedes trabajar, y obviamente enfermo te tienes que gastar dinero en médicos y medicamentos, también pasa un fenómeno al que yo le llamo pensamientos o emociones de la pobreza. ¿Por qué de la pobreza? Porque nos salen energéticamente. Porque si yo tengo la fe, si yo tengo la confianza en que Dios y los benditos ángeles van a ayudar a mi hijo, a mi hija, a mi primo, a mi papá, a mi marido, a resolver aquello de lo que me estoy preocupando, si yo ya recé, y si yo tengo esta fe en que Dios va a escuchar mis rezos, las veladoras que puse, el rezo del rosario, la novena, lo que quiera que sea que estés haciendo para congraciar, para que ese milagro se dé y se manifieste, entonces no tendrías por qué estarte angustiando, ni preocupando, ni tronándote los dedos. Físicamente ya hiciste lo que tenías, espiritualmente ya hiciste lo que tenías que hacer, lo demás lo dejamos en las manos de Dios sin preocupaciones. Si aún así tú eres muy nervioso y los nervios te ganan, mi amor, hay muchas opciones. Comer mucha lechuga, té de valeriana, té de pasiflora, esencias de Bach, aromaterapia, cromoterapia. Hay muchas alternativas en la medicina natural. Si definitivamente la medicina natural no está al nivel de la cantidad y la calidad de nervios que tienes, pues también hay muchas opciones alopáticas, antidepresivos, ansiolíticos, etc. Es preferible que ocupes la ayuda, como acabamos de mencionar, antes de que te enfermes, a que de todas formas te enfermas y de todas formas vas a necesitar la medicación, ya sea natural o ya sea alopática, para controlar tus nervios, tu buena calidad de sueño, etc. Y aparte para la gastritis, aparte para la migraña, aparte para el azúcar alta, aparte para la presión arterial alta, no. Evitémonos todo ese drama, evitémonos todos esos problemas de salud y atajemos directamente al problema, nuestros estados de ánimo. Duerme lo suficiente, mi vida. Te vas a la cama y empiezas a darle muchas vueltas en tu cabeza. Dale calidad a tu sueño. Prometete que en la cama lo único que vas a hacer es relajarte, rezar, dormir y claro, tener sexo si quieres tenerlo. Pero vaya, para pensar en el trabajo, para preocuparme, para hacer mis cálculos del trabajo, de la economía, etc. Hazlo en la sala, hazlo en el comedor, hazlo en el baño, hazlo en el balcón si tú quieres. Pero no en la cama, porque toda esa energía se queda ahí y después entonces estoy dando y dando y dando vueltas en la cama y no puedo dormir. Ese sería el único verdadero gran problema que yo veo para ti en este 2020, el estrés, la preocupación que a raíz de ahí nos puede traer ciertas secuelas nada agradables. Entonces, insisto, atajemos antes y logremos esta salud mental y emocional. Acércate mucho a Dios, tú eres muy devoto y percibes mucho a Dios. Estamos precisamente en la era de Acuario y esto beneficia y bendice tremendamente a tu signo y a las percepciones psíquicas y místicas que tienes. Reza, reza, reza con mucha fe, reza con mucha devoción, pídele a Dios, platica con Dios, con la Virgen Santísima, con nuestro Señor Jesucristo, con los benditos ángeles del cielo. No estás solo, mi vida, jamás has estado solo, solamente que a veces a nosotros es a los que se nos olvida que están ahí escuchándonos y atendiéndonos. Como ya habíamos mencionado, tú eres del elemento aire, eres muy volátil, tienes muchas emociones, muy a flor de piel, pero también tienes mucho el don de la habla. Cuida mucho lo que dices, porque de pronto una palabra maldicha puede para la otra persona ser una grave ofensa, porque acuérdate que como tienes mucha energía, cualquier pequeño sarcasmo o cualquier pequeño o según tu sutil insulto, la otra persona lo recibe con una carga energética tremenda. Cuida mucho tu verbo, lo que dices y cómo lo dices. Tu color de la buena suerte es el azul eléctrico, que aparte es un color magnífico. Necesitas tener buena suerte el día de hoy porque vas a ir a hacer una compra y quieres que te den un crédito en una tienda, quieres pasar un examen, quieres que te den un empleo, te le vas a proponer a la persona que amas. Vístete de este color, este color te va a traer la buena suerte. También en tu ropa de cama, también en elementos de la co-decoración de tu hogar, este color es imprescindible. No te estoy diciendo que tus cortinas y tus paredes sean de color azul eléctrico, porque pues tampoco, pero a lo mejor puedes tener unas flores artificiales de ese color, un cuadro con algún elemento que tenga este color, etc. Es decir, que esté presente, no saturado, pero que esté presente. Tu día de la buena suerte es el sábado, tu planeta es Urano, tu frase clave es yo sé. Insisto, tú eres muy intuitivo. Tú tienes una sabiduría milenaria que te sale de las entrañas, que hasta la gente te pregunta, ¿y cómo sabes? ¿Cómo supiste? O sea, ¿dónde lo leíste? ¿Dónde lo aprendiste? Es parte de ti, es parte de tu conocimiento. No te ensobervezcas de esto, porque pues ahorita es porque tienes esta bendición. Sé muy comprensivo con aquellos que tienen muchos menos conocimientos que tú y comparte, comparte esta sabiduría con humildad y con esta alegría y esta frescura que te caracteriza. También, nunca es tarde para aprender, si necesitas emprender negocios nuevos, acuérdate que al ser, está tu frase clave la que te caracteriza. Tú puedes aprender lo que sea, en el momento que sea, y del tema que sea, no importa si tienes 15 años o si tienes 89, 84, 76, no importa. Puedes comenzar de nuevo, puedes aprender una nueva técnica, una nueva situación y te va a ir magnífico. Tienes mucha sabiduría por dar y por aprender. Tus perfumes son los nardos, tu arcángel es Gabriel, el mensajero de Dios. Tu piedra es la turquesa y tu flor es la magnolia. Todos estos elementos, mi vida, ya sabes, el día de mañana voy a ir a un juicio legal, pues en mi altar coloco un florero con magnolias, quemo esencia de nardos o perfume o incienso de nardos para rodearme con este aroma. Me voy a colgar una piedra de color de la turquesa, claro, si puede ser una turquesa, que mejor. Si no, una piedra de vidrio, imitación de turquesa, porque yo sé que las piedras, ahora sí que las piedras originales, las piedras preciosas salen muy caras, pero si sí la puedes comprar, qué mejor. En aretes, collar, anillo, pulsera, lo que sea, seas mujer o seas hombre, la verdad esta piedra te va a traer mucha bendición. Ritualizala, pídele a tu ángel de la guarda que al ser la turquesa tu piedra la bendiga, la fortalezca para que te traiga la sabiduría, la buena suerte que derribe cualquier bloqueo u obstáculo que esté impidiendo que las bendiciones de Dios Padre te lleguen prontamente y sin demora, para ti y para todas las personas que amas. El número de la buena suerte para ti, como para todos los signos, es el día de tu nacimiento. Aparte, sumar día, mes y año de nacimiento reduciéndolo a dos dígitos, esos serían tus números de la buena suerte para la lotería, para lo que te propongas, incluso las matrículas de tu carro. Pero también de manera astrológica tu número de la suerte es el 11. Entonces, ahí ya tienes todo para que te vaya súper bien este próximo año. Toma en cuenta los consejos, ten la paciencia, ten la sabiduría, y créeme que este año va a ser un año único para ti, lleno de felicidad, lleno de paz, lleno de dulzura y sobre todo de acercamiento a Dios, a Dios en tu corazón, a esta sabiduría interna que tanto nos bendice y tanto nos ayuda. Bueno, muy feliz año nuevo, mi vida, te mando un fuerte abrazo, te mando muchos besos, espero que te la pases súper rico al lado de todos los que amas, familia, amigos, mascotas, etc. Por favor, mi amor, si este video te gustó, no olvides darnos un like, suscríbete aquí a tu canal de Cabe Esotérica, activa la campanita de notificaciones, y por favor, no dejes de estarte dando unas vueltas por aquí por tu canal, para que precisamente veas todo el contenido nuevo que vamos subiendo. Muchos besos, linda tarde, ¡Feliz año nuevo! ¡Bye! Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Gracias. Gracias.